Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Buen ánimo? ¿Hay... sí? ¿Buenas sensaciones? Ayer fue un momento especial, hubo conversaciones privadas, pero también hubo momentos de algarabía. Bueno, hoy traigo otras cosas. Energías también, pero energías que vienen desde otros lugares. Son las voces del más allá, las noticias del pueblo, señoras y señores, vienen personajes que ustedes conocen, algunos, otros no, a contar y sobre todo a preguntar. ¿Estamos listos? Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, participantes de Ganar o Servir, por acá Miguelito, el amo. En esta ocasión me voy a dirigir ahí al gran competidor y gran persona, el señor Pangal. Yo sé que tu objetivo principal, aparte de ganar las competencias dentro de la casa, era serle fiel a tu polola y que lo has hecho maravillosamente bien hasta ahora. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si tú, estando allá adentro, te enteras que tu polola te fue infiel aquí afuera? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué le responderías a Miguelito, Pangal? ¿Señor? Bueno, primero que todo, hay que saber de la fuente, le preguntaría siempre a ella, y no hacer juicios o opiniones antes de saber y que me cuente todo ella, yo creo. Pero igual que me sacaría. Claro, sin imposibilidad cierta y automática de poder tener respuestas también, ¿cómo no? Porque lo puede decir otra persona y puede ser solamente un cahuino, pero que te lo digan frontalmente te digo. ¿Has vivido alguna situación así en algún minuto? Sí. ¿Que te hayan acusado? Yo me he portado mal, sí, lo reconozco. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Nada, hace tiempo, salí en todas partes, todo se sabe y no es bueno. ¿Pero con la actual? Sí. Ah, o sea, no tan lejano. No, pero hace muchos años, estábamos recién partiendo. Pero lo complejo es el escenario, ¿cómo? No, la melo. Eso es lo peor, o sea, ¿cómo te...? Al principio. ¿Cómo reaccionaste? Puta, es terrible, po. Es más terrible para ella, yo creo. Tenés que contar todo nomás, po. No te queda otra. Asumir. Y esperar, ver, claro. Todos se mandan cagazos, yo creo. Además que lleváis súper poco tiempo. Muy poco. Claro. Me perdonaron y ahora estoy enamorado hasta las patas, tal vez que me quiero hasta casar. Claro, ¿lidiaste con eso durante un rato o qué? No, no tanto tiempo. Ya. No, depende de la gente que te sigue igual. Pero es mejor ni meterse. Me carga hablar de mi relación. Mientras menos salgamos con mi pareja, ni siquiera salimos. Y yo creo que cuando tú verdaderamente estás enamorado de alguien, la protegís más y la cuidás. Cuando yo creo que subís fotos, que estamos enamorados, andate, besos, viajando, yo creo que un poco, para mí, es un poco falso. Lo encuentro yo. No, 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 para mí, dije. Para mí. Es verdad. Para mí. Porque a mí me pasó. Yo lo viví heavy. Cuando tu relación es muy pública, Sergio, todo el mundo tiene derecho a meterse. Pero cuando tu relación es más piola, la amena gente posible se mete y tú cuidás más tu relación. ¿Me viste una vez con Juan Rega alguna foto? ¿Me viste con los refuerzos? Yo creo que es lo que es imposible. No, pues, todo historia, todo. No, me estoy bloqueada hace un año. No, no, porque esto no va a suceder. Me odio. Pero, por ejemplo, cuando tu relación con tu pareja actual se iniciaba... Pero, por ejemplo, cuando tu relación con tu pareja actual se iniciaba y tú tuviste este desliz, ella, por diferentes motivos, decidió perdonarte. Después de muchos años, ustedes afianzaron la relación, hoy están bien. En el caso hipotético de que lo que diga Miguelito se llegase a cumplir, ¿tú consideras que tú, así como ella, te perdonó, podrías ser capaz de... Ah, la perdono al tiro, sí. Y cuando uno está enamorado, perdona todo, yo creo. No, no está así. Mirá, yo te digo dos cosas. Yo no creo que lo de Miguelito sea cierto porque Pangal no andaría con... No, no, sí. Como es este acá, no andaría con alguien que pueda pensar que le van a hacer infiel. Primero. Segundo, si le llega a ser infiel, no la perdona así como dijo... No, pero no, no. No, no lo hablaría. Pero, Sergio, iría a la fuente, iría a la fuente. Está buena la reflexión. Yo conversaría, quizá usted un tiempo. Porque yo coincido en eso, que está feo que se metan en tu relación. Claramente son relaciones públicas, pero habría que mirar un poquito más para adentro y cada uno se preocupa por su relación. Quiero dejar súper claro que lo de Miguelito y sus comunicaciones, él habla de un supuesto, no está firmando nada, está poniéndonos en una situación imaginaria. No siempre se perdona. El amor, el amor no siempre se perdona. Yo creo que cuando uno está muy enamorado, no pasan esas cosas. No se perdona eso, Sergio. Muy bien, le agradecemos a Pangal su sinceridad.